Con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, CDMX Claudia Seinbaum, anunció una serie de acciones en trabajo conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL. Se trata de llevar a cabo la entrega de 7.500 comidas y ofrecer 1.500 cenas a personas en situación de calle durante la época decembrina, las cuales se distribuirán en un total de 50 comedores públicos de la capital. En la víspera de Nochebuena, la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Almudena Ocejo, entregará 7.500 comidas y 1.500 cenas en 50 comedores públicos distribuidos en la ciudad. www.https.com.arra.t.co.arra.60.dhfhrpic.twitter.com.arra.f7irx8.secretaría de Desarrollo Social CDMX.arroba.dessocial. CDMX, December 23, 2018. En la víspera de Nochebuena, la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Almudena Ocejo, entregará 7.500 comidas y 1.500 cenas en 50 comedores públicos distribuidos en la ciudad. A través de un comunicado, el equipo de Claudia Seinbaum precisó que este tipo de apoyo prevé llegar a los principales puntos rojos donde se concentra la mayor población de personas que no tienen hogar y habitan en las calles y con ello ayudar a quienes más se pueda en este último mes del año. Así pues, en caso de no alcanzar la cobertura de cenas navideñas, el gobierno capitalino prevé lanzar otra fecha especial para la aplicación de este programa alimenticio. El 28 de diciembre la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus promotores, recorrerá las calles, colonias, pueblos y barrios de la capital con alto y muy alto nivel de marginalidad para distribuir 20,000 pollos y 5,000 pavos. CDMX, de diciembre 23, 2018 En este contexto, será a partir del 28 de diciembre, cuando la SEDESOL y el Instituto de Asistencia e Integración Social y ASIS de la Ciudad de México, recorrerán colonias, pueblos y barrios que registren niveles altos a muy altos de marginidad. Una vez ubicados los espacios, se distribuirán 20,000 pollos y 5,000 pavos a las personas desde las 8 de la mañana. Con información de Regeneración y Twitter, arroba de social, cdxfoto, mariojssocuartosfr o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments